Oye, ¿cómo están? Buenos días, me voy despertando penas, ya bien tarde la verdad. Creo que acaba de llegar un chaval nuevo, quién sabe quién será, le vamos a conocer a penas. ¿Qué rollo, Chilango? ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Despertándonos apenas y bueno. ¿Qué rollo fue? ¿Qué te diera? ¿Quién es este R? Un compa que traje a penas. Ah. ¿Qué mamá? Ahí dormiste con él. Pues sí, es un compillo. ¿Cómo se llama? Pregúntale. Pues déjalo dormir un rato, tío. No, ya levantalo. Güey, ¿te hablan? No, está disquetón este. Compa, ¿te hablan? Güey, ¿te hablan? ¿Qué? ¿Te hablan? Chalo. Ay, ¿cómo te vas a tomar, hijo de la vea? Déjate, me estás chingando, pinche pendeja. Ah, te acata que te están chingando cuando tú estás durmiendo. ¿Qué, pinche pendeja? Bájale de huevos, pinche chilango, cabrón. Ay, cabrón, yo también soy chilango. ¿Qué trampa, banda? Soy su amigo, el escorpión mareado. ¿Cómo andan? Y yo voy despertándolo con estos pinches hijos de su pinche madre que ni conozco, confiánzudos. Y ya están mamando las chingas. Ey, cabrón. Pinche rancherito cagado, eh. Vaya esa chingada, su madre. Vaya esa chingada, madre, para allá, pues. Con ese pinche madre. Anda a hacer un pinche tío de tondillas a mano. Déjame los chingados. Ey, qué rollo, ¿dormiste con el chilango, güey? Este hijo de su pinche madre, cómo chingas, loco, la neta, güey. Eres más castroso que... A ver, si te trajiste la pinche tarta de tamal o ya te la chingaste, pinche sabroso. Ya me la chingué, ya me la chingué. Hijo de tu chingadísima madre, ni siquiera me di. ¿Eh, güey? ¿Por qué? Pero el chilango es bien mañoso, eh. Así, el chilango, aparte del tamal, todos los días se come mi miembro. Todos los días se lo traga, viembro de su pinche puta madre. Con razón está muy juntito, con razón está muy juntito a ti. Ey, ey, sácate, sácate, yo no le hago a eso, güey. Yo tengo un pinche mundo de diosas, güey, porque yo huevo que soy un pinche... Inversistido, guacha, güey, no mames, güey, esto no es calidad. ¿Cuál haces, güey, tu pinche malzaki, salga, chica, maquina? Ya levántate. Ah, ¿cómo chingas? Te vuelvo a no tocar, pendejo, los dioses no se le tocan, güey. Atentos a los muchos de ellos, hijo de tu puta madre, gracias, de verga, pues. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, hijo de mi puta madre, está fuerte, güey, está fuerte, yo no juego, güey. Estás tocando un dios, pendejo, sácate, güey, ¿eh? No, no lo veo. No, 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 no. Piquele de aquí a la gehad. Te envasas un lado. Ey, 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 se te olvida, sus baraches. Así, güey. Que pasa de bl***, güey. ¿Quién es este güey, loco, para que lo invita? Puro pinche camarada. Camarada, dale, güey. Lococho como tú. ¿Qué pedo, güey? ¿Un vato que el escorpión y la chingada que lo corrieron, güey? ¿Qué rollo? No, es que estaba... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está malo este, güey? Nada, bien. Estás llena un loco, güey. Pura pinche. ¿Qué haces? No, güey. Que, güey, lo mandió. En su casa... ¿Ya sabes? Yo decía ahí que la... En su casa lo conocen. ¿Aquí durfío? Oye, güey, tú y yo... Apenas te tenemos a ti, tú y yo invitando a raza, loco. ¿Qué? ¿Qué haces con el canal, güey? ¿Apuedes que no se asaltan? No, no. Amigos, quita esa música, viejido, por el copyright, por favor. Amigos, pues vamos a ir a Iwan de Dios. Aquí ya me alisté. Miguelito, mira el pretty boy. Parate, güey. Que te chiflen, güey. ¡Vámonos! ¡Ay, llegó el te pinche! ¡Elicio! ¿Qué ves en la morrita, mono? ¡Puedo apalabas! ¡Nomás para que estén bien pendientes! ¡Vámonos! ¡A ver, a ver! ¿Cómo corre, cómo corre, cómo corre? ¡Quieto, quieto! ¡Oh, burra vieja! ¡Vámonos! Trae la placasuna, viejo. Trae, que anda descalzo, viejo. ¡Gatumare! ¡Breves! Amigos, pues vamos a ir a Iwan de Dios. Quédense, en esta aventura va a estar demasiado, demasiado buena. Estos amigos no conocen Iwan de Dios. Yo sí conozco mucho Guadalajara porque he venido muchísimas veces. Muchísimas veces y yo soy el que los trae de tour porque ninguno había venido. Así amigos, que continúa esta aventura, estos videoblogs del viaje a Guadalajara y quédense aquí que... No les voy a decir, quédense. ¡Cámaras! Aquí con todo el flow, gente. Y acá atrás el Miguel y Trots. ¿Y el compa? Marco Getón. El compa Triki Triki hoy no va a salir en este video. No mentiras, amigos. El Triki Triki trae un video bien bueno, también del videoblog. También el canal del Triki Triki del Marco Getón se van a estar subiendo a las demás partes, recuerden. Trae un rollo bien chido, please. Vayan, 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 vayan. Vamos a continuar, amigos. Me voy a ir manejando a Taiwán. Ahorita continuamos. Amigos, pues aquí llegamos al estacionamiento. Vamos a San Juan de Dios para que estos chavalos conozcan. A ver si quieren comprar algo, a ver si les gusta algo. Yo he venido muchas veces. Está muy bonito, muy padre. Conozco más o menos. Pero como les había comentado, ellos, ellos, ellos no saben... ¿Qué rollo aquí? Y pues los traigo a conocer a San Juan de Dios. Amigos, pues aquí llegamos a San Juan de Dios. Estamos aquí en la sección donde los ropas, los cintios piteados, las bolsas artesanales, etc. Aquí la bomba quiere regalarle... Pues un sombrerillo, ¿no? Al compa Miguelito. Es que ya le depositaron, dice. Sí, man. Ya, ahorita. Ya le llegó billete, viejo. Puro billete, hija la vez. Vamos a ver los sombreros, plebes. ¿Cuál quiere, compa Miguelito? La bomba paga. Una de charro, una de vaquero, una de cierreño, botas, cinto. El de Miguelita, pues lo compran. Ese se llama malón. ¿Cuál, güey? ¿Este? El malón, el de ahí arriba. ¿El cafecito ese? ¿Este? Sí. ¿Ese o el... ¿Ese dice? Sí, ese. Se ve chido. Te vas a ver bien, guaperi. A ver, cuéntalo, Miguelito. ¿Algo que le quieras decir a compa Miguelito? Pues si no fuera... Si no fuera hombre, sí le doy con todo. Vámonos. ¿Cómo, caca? Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Nada. A ver, a ver, a ver. Si fue una morra, ¿cómo llegarías a ligarlo? Si fue una morra. Simón. Está bien guapo. Pues dile, puede haber. ¿Cuántas curvas? Si yo sufrimos. O tanta carne y yo chimuelo. Vamos, rica. Agarra la nalguita. Agarra la nalguita. Agarra la nalguita. Una agarradita nalguita. Miren, amigos, los cubrebocas. Bien tuneados. Bien bonitos, artesanales aquí en Guadalajara, Mercado de San Juan de Dios. Qué bonito la creatividad, ¿verdad? Del artesano mexicano. Hijo de la chingada, me encantan estas cosas. Pero de la neta, a mí me maman estas cosas. Oiga, ¿por qué se le queda viendo la raza? Usted es raro, pues. No entiendo, compadre. Una cosa de no creerse. Yo salía de allá de leerme a mí. Me dije, me voy a poner unos guarachitos. Me voy a poner acá el bling bling, el zomberito. La gente me acaba viendo, compadre. Yo siento que, ¿por qué? ¿Se notará que no estamos aquí o qué? Que la chingada. Mira, mira. Muy bien, la cosonita. A ver, vamos de acá. Plevada. Todo esto se va a ver en todos los canales. Andamos grabando videos. Así que déjárense los pelos un ratito. Porque es una cosa de no creerse. Es pura plaga. Vieron, compadre. Es una plaga. Este, se da cuenta que hay un mosquero. Es una barbaridad. Vamos a ir para adelante. Andamos aquí en el mercado de San Juan de Dios. Con la bomba. Con la bomba. Algo bien. Algo pipi. Amigos, ya estamos en el mercado de San Juan. Estamos dentro de él. Este mercado es de los más importantes y más grandes de todo México. Es un mercado que tú vas a encontrar todo, 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 todo aquí en Guadalajara. Y está muy bonito. Hay muchas cosas súper interesantes. Y claro, 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 claro. Lo más importante. Ya le piden foto a la bomba. Gracias. No más. Ni gracias les dijiste, güey. Gracias. Gracias. El puro estilo Manavegas, dile. Sí, mola. Chido, breves. Un saludazo. Eh, y playa falta de carnaval. Mira, mira, mira. Eh, eh, eh. ¿Qué es lo que bailas allá, güey? ¿Qué es lo que bailas allá? ¡Eh, Marloberto! ¡Venga, cabrón! 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 ¿Tenemos un desmadre aquí en San Juan? Este, güey, es la sensación, ¿verdad? Tú y la pinche bomba. La bomba. Y luego te arrancará un puro personaje. viene tony montano un prisionero político que viene de cuba en el ranchero el buchón viene el play y viene la bomba soy un casco nazi este es un hombre grande león un poco de rato 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 por eso no llueve Ya ver Amigos, pues aquí estamos ahora En este momento de la plaza de galerías Vamos a ver que agarramos de comer, tenemos un montón de hambre La comida está por acá Ya me recordé, 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 recordé Ah, está para acá Me ha quitado cubierocas poquito Para acá está la zona de comida Ay, que es que como se suda, caray La neta con eso Se suda muchísimo con esto, y está bien selladísimo Acá andan los plebes, andan de desmadrosos Como siempre, ya saben que Ya saben que es lo único que saben hacer, ¿verdad compañero Miguelito? Así es, no saben, no saben nada Como que están desmadrosos Aquí va a quedar el video, lo que del día de hoy Si les gustó este video, dale like, suscríbete y comparte Recuerda que este es el LVAR caro Nos vemos a la próxima plebes, adiós